La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3879 de La Fantástica. Sorteo autorizado por EduSuerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la Camillonaria de Colombia. Cada 5 minutos gana hasta 462 millones de pesos. Espérala, ¿para qué giros? Cuando hay supergiros. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Du Suerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 36-84. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente empezadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos de la fantástica y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Col Juegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 4. En la segunda balota tenemos el número 9. En la tercera balota tenemos nuevamente el número 9. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 7. 49-97. 49-97 es el número ganador de la noche de hoy, 27 de junio del año 2022. Felicidades a quienes acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de San Brano, en el departamento de Bolívar. La ñapa continúa. Con supergiros, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu supergiros más cercano o acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones, autorizado Edu Suerte. No se pierdan un próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.